La decisión del sumario administrativo llegó al final respecto al exsecretario de presidencia actual fiscal de gobierno, doctor Miguel Tomás, y la resolución que ha tomado el Ejecutivo respecto a este tema. A ver, se instruyó un sumario, se hizo una recomendación jurídica, la sanción más importante que se podía aplicar era la falta grave, esa era la recomendación, y el gobierno actuó en consecuencia, que traía aparejado temas relativos a la suspensión y temas relativos a la pérdida de haberes. Esa es la sanción más importante que podíamos aplicar con respecto al dictamen, y también el asesoramiento que recibimos jurídico. ¿Quién estará subrogando al doctor Miguel Ángel Tomás? No, todavía no sabemos, estamos en eso. Presidente, en relación a la apertura de fronteras el próximo lunes, ¿qué mirada hace con un departamento en rojo, tres ahí acercándose al naranja? Bueno, lo primero, sin perjuicio de la apertura de fronteras que podemos conversar, es cuidarse, no hay misterio. Y cuidarse es vacunarse. Yo ayer estaba revisando los números que me pasaba la gente del Ministerio de Salud Pública, cuando uno ve la gente que está contagiada, cuando uno ve la gente que está internada, y cuando ve los fallecimientos, notoriamente, notoriamente, hay una mayoría de gente que no está vacunada. Obviamente hay otros uruguayos, otras personas, que tienen alguna enfermedad anterior, o algún padecimiento anterior, que a veces, lamentablemente, colabora con la enfermedad. Con respecto a la apertura de fronteras, no hay que olvidarse que la gente que viene, viene vacunada, que viene con las vacunas, y además con el plazo de 14, 15 días después de estar inmunizado. Disculpen. Entonces, no debería cambiar sustancialmente, en tema sanitario, la apertura de frontera. Sí debería cambiar lo que todos estamos esperando, lo que todos en Colombia están esperando, que es que, de alguna manera, esta temporada sea una temporada de recuperación turística. Según me dicen operadores turísticos de esta zona, y también del este y del litoral, hoy, se está demostrando un gran interés, a pesar de la diferencia de tipo de cambio, de venir a nuestro país. Hemos conversado con operadores, por un tema muy importante, que son los precios. No hay que subirse al caballo. Si esta es una temporada de recuperación, lo importante es que venga la mayor cantidad de gente, sabiendo en este momento, como decía hace un instante, que la diferencia del tipo cambiario, con respecto a la Argentina, y con respecto al Brasil, es importante. Señor Presidente, con relación al puerto de Nueva Palmira, ¿qué se avizora en el futuro, teniendo en cuenta la situación que se vive dentro del Mercosur, y teniendo como antecedentes ya algunas medidas del gobierno argentino que fueron negativas para el puerto de Nueva Palmira? Uruguay, desde antes de ser Estado, cuando éramos Nación, cuando éramos la Banda Oriental, ya tenía una bendición natural que son sus puertos. El puerto de Montevideo y después otros puertos como el de Nueva Palmira. Obviamente, después, con el desarrollo de nuestro país, Nueva Palmira cobró una relevancia importantísima. El transporte multimodal que ahora va a tener una posibilidad más con el tren, que tiene camiones, que tienen barcos, y que podemos mejorar y ampliar con respecto a las barcazas. Ustedes me han escuchado hablar más de una vez con respecto al tema de la navegación del río Uruguay. Hay un interés de las provincias del litoral argentino de colaborar en la navegación del río Uruguay. Hay interés de sectores importantes del sur de Río Grande en usar esta vía fluvial como medio de transporte. Y además, la madre naturaleza hizo que hace poco tiempo la hidrovía Paraguay-Paraná tuviera la seca más importante de los últimos años y se torne casi innavegable alguno de sus tramos. Con lo cual, aún no teniendo un interés especial a algunos países, a algunos vecinos, puede ser una necesidad la del río Uruguay para navegación. Yo creo que el puerto de Nueva Palmira, la zona de Colonia, y seguramente también alguna zona de Soriano, puede tener desarrollos portuarios importantes. ¿Por qué? Porque hay tres elementos fundamentales. Cuatro. El primero, la naturaleza. Si no tenés puertos, si no tenés profundidad, no hay tutía. Segundo, la infraestructura. La que hace decenas de años en Uruguay se construye. Hace muchos años. Y la que estamos construyendo. Los públicos y, sobre todo, las inversiones privadas. Tercero y cada vez más importante en este mundo moderno, las certezas jurídicas. A mí me quedan mil trescientos y pico días de presidente. Yo me voy a ir y el próximo presidente tendrá más sensibilidad por un tema, menos por otro. Pero acá en Uruguay sabemos que las leyes se cumplen, que los gobiernos se terminan y que se respeta lo pactado. Eso en el mundo moderno es importantísimo. Y cuarto y no menor, o principalmente, la gente de nuestro país. Que mayoritariamente es laburante, que empuja el carro, que quiere emprender y que quiere que llegue gente a nuestro país a emigrar, a hacer inversiones y a agrandar nuestra patria. Esas cuatro cosas en el mundo globalizado, que cada vez se achica más, son fundamentales. Y esas cuatro cosas, no solo en Uruguay, sino en Colonia, ustedes lo saben bien, eso se multiplica por varias veces. Presidente, sobre la zona franca de Nueva Palmira, usted que ha sido un impulsor de la zona franca pública de Nueva Palmira, ¿tiene propuesta para la zona franca? Miren, nosotros creemos en la zona franca como pueblo de desarrollo. Tampoco nos podemos pasar de rosca con zona franca cada 50 kilómetros. Entonces, está bien, déjame que yo voy aterrizando el tema y después me repreguntar. Estamos con alguna zona franca, Colonia tiene más de una. Estamos con zonas francas en el norte, en Bella Unión. Estamos con una zona franca en Maldonado, eventualmente una en Rivera. O sea, hay interés. Por otro lado, tenemos las organizaciones mundiales que hacen al comercio y al comercio exterior y a los tributos, que nos están mirando. Que nos están mirando con respecto a la zona franca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como siempre hace el Uruguay, jugar sobre la raya. Dentro de la ley, pero sobre la raya. Entonces, no estamos cerrados a ningún proyecto que tenga sentido desde el punto de vista que realmente haya una inversión que sea anclaje de esa zona franca. O sea, una zona franca solo por tener un predio, vamos a una exageración, no nos parece que sea lo justo ni lo necesario. Ahora, si hay una inversión real, si hay una inversión ancla, que diga, bueno, acá nos vamos a instalar, y que realmente la diferencia de instalarse en terreno franco y no franco sea importante, ahí podemos avanzar. ¿En qué está la negociación por la llegada de cruceros? ¿En qué está la negociación por la llegada de cruceros? Está el Ministerio de Turismo trabajando fuerte. Ahí tenemos un problema, dos problemas. El primero de algunas compañías que tomaron decisiones estratégicas en el mundo. Creo que es MSC la que tomó una decisión de no venir al sur. La otra es con respecto a algunas medidas del Brasil. Se están haciendo tratativas en las dos vías. La que oficialmente podemos hacer es la que estamos haciendo a través del Ministerio de Turismo y de la Embajada con el Brasil. Tengo entendido, no lo tomen como una argumentación final, que la empresa Costa estaría agregando algún crucero por el espacio que se le genera de otra empresa que no está viniendo. Obviamente que tendríamos otra expectativa, pero bueno, de nuevo, en este mundo tan cambiante, tan turbulento, es una temporada de recuperación. Van a llegar cruceros, todavía no sabemos cuántos, depende también de las políticas brasileñas. Ustedes saben que los cruceros no vienen solo a Uruguay. Esos cruceros vienen a Brasil, pasan por Uruguay y muchos terminan en el sur argentino. En esa línea, señor presidente, ¿está la posibilidad de modificar los protocolos con relación a los cruces? Por ejemplo, el pedido del PCR para muchos uruguayos, que no desde el punto de vista turístico, sino más bien familiar, que nos une en esta zona, no se exija porque tiene un costo que aumenta mucho el pasaje, ¿no? Bueno, es difícil, es difícil porque ¿de dónde cortás? Porque yo entiendo el del familiar. Y si mañana viene un uruguayo, me dice, mirá que yo hago changas todos los días al otro lado del puente. Mirá que yo, entonces, cuando empezás a estirar, a estirar, el otro día se nos dio una situación particular. Ustedes ven que cuando yo llego, me llevó muchísimas cartas. Una familia en salto que tenía un familiar con un cáncer avanzado y no lo iban a poder ver. Obviamente, se habló con Argentina, se habló con Migración, se habló y pudieron cruzar a darle un abrazo a su familiar. Ahora, ¿hasta dónde extendemos o estiramos esa situación? Es complejo, es complejo. Lamentablemente, la pandemia ha hecho eso. Que muchos uruguayos vean retaseado su libertad de movimiento afuera del país, por suerte no adentro, porque nunca declaramos la cuarentena obligatoria, pero fuera del país, lamentablemente, es así. Esperemos que se vaya flexibilizando. Dependerá mucho de nosotros, ¿no? Porque ayer tuvimos 300 y pico de casos. Si sigue aumentando, sabemos lo que pasa. Volvemos para atrás. La idea es cuidarse para que todos puedan hacer una vida lo más normal posible. Presidente, ¿cómo está el combustible? Si se va a ajustar finalmente el precio de los combustibles, ¿qué política se va a tomar respecto a eso? Bien. A ver. ¿No se van a ajustar los combustibles? El combustible o el petróleo o el precio de referencia que tomamos se multiplicó por dos en este último tiempo. Cuarenta y pico al principio de la pandemia. En el año 85, la recomendación de un CEA que ustedes la conocen en este nuevo sistema transparente, todos los uruguayos saben cuánto debería valer el combustible. Porque el CEA le dice al gobierno, esto, por esta paramétrica, es lo que tiene que cobrar. Nosotros le decimos a la gente, bueno, esto es lo que tendremos que aumentar. Nos damos vuelta y está el famoso factor X, que son los subsidios y las pérdidas de ANCAP, que son sobre los cuales estamos trabajando. Da la situación actual que ANCAP tiene ganancias extraordinarias. ¿Qué es lo que se decide? No aumentar. Claramente decirle a los uruguayos, deberíamos de aumentar. ANCAP dio ganancias extraordinarias. No vamos a aumentar el combustible. Insisto, de manera transparente. Acá no hay un presidente de la República, no hay un ministro que levante el teléfono y le diga al ANCAP, tengo la caja vacía, estoy gastando mucho y estoy gastando mal, así que aumentá. A los uruguayos, después de la ley de urgente consideración, con este sistema, se le dice, esto es lo que debería costar los combustibles y por esta razón es que no vamos a aumentar, por lo que le decía, de las ganancias extraordinarias de ANCAP. En un momento, además, que sabemos que el transporte, sobre todo el transporte, en lo que hace a transporte de carga, tiene una multiplicación, una presencia más importante en estos tiempos. El colega le preguntó por el... ¿Se va reuniendo los socios de la coalición esta semana? ¿Perdón? ¿Se va a reunir por la LUC con los socios de la coalición esta semana? Yo me reuní el jueves a las 9 de la mañana. La próxima te invito. Estuvimos hablando sobre la estrategia del abordaje de la LUC. Básicamente, estamos conformes con la ley por varias razones. Esto ya lo he dicho, pero me parece... ¿Estás bien ahí? Me parece capaz que haya que repetirlo. Primero, yo recorrí todo el país, todo el país, cuando vine a comprometerme con esta obra que estamos inaugurando hoy, vine a hablar de los temas de la LUC. Fui a todos lados en campaña y dije, si nosotros ganamos, vamos a impulsar una ley de urgente conciencia. ¿Saben cuál fue la primera vez que el otro día busqué un registro que hablamos de la LUC? Diciembre del 2017. En diciembre del 2017 dijimos, o dije, que si ganábamos las elecciones, íbamos a impulsar una LUC con todos los temas que venían en el compromiso del país. Primero, por eso la vamos a defender. Segundo, en enero del 2020, difundimos el documento del contenido de la LUC. Lo hicimos público. No habíamos asumido, dijimos, esto va a ser la LUC. Tercero, 15 días antes de presentar la ley, como estábamos con todo el tema de la pandemia y no queríamos empezar un proceso y que recién ahí se enteren, hicimos girar el texto final de la LUC y lo tuvieron todos los legisladores, toda la opinión pública de todo el país. Y después se votó. Lo votaron los partidos de la coalición, y otro partido. Y además muchos artículos se votaron entre todos. Aprobada la ley, disculpen, aprobada la ley de urgente consideración. 15 meses. Mi pregunta es, ¿qué perjuicio ha generado? Porque si se supone que vamos a juntar firmas para un referéndum, es porque la ley generó perjuicio. Esta pregunta para mí alcanzaría para un instrumento. Mi respuesta, obviamente, que puede ser que otros tengan una distinta, es que no ha generado ningún perjuicio. Después avanzamos. ¿Ha generado algún beneficio? Pero sí, para mí sí. Disculpen, lo voy a aburrir, ya que me prestan los micrófonos, lo voy a aburrir. En seguridad, notoriamente, notoriamente, ustedes que son acá de Colonia, la policía no sentía ningún tipo de respaldo. El ciudadano se sentía que no estaba respaldado por la ley. Se avanzó, se avanzó en propuestas que los vecinos hacían desde el 2004. Desde el 2004 que lo venían reclamando. Y los registros de seguridad será discutible si la pandemia ayudó, no ayudó, hay que ver otros países, pero los registros de seguridad son otros. En eso no podemos volver atrás. Hay que defender la libertad de los uruguayos. En el tema de los alquileres, y me voy a detener un poquito acá, ¿saben por qué? Porque es un proyecto de ley que yo presenté en el año 2007, me parece. O sea, me hago cargo totalmente de ese tema. ¿Por qué presenté este proyecto de ley? Y ustedes que son del interior lo van a entender. Miren este ejemplo. Un chiquilín que arrancaba de Nueva Palmira a Montevideo a estudiar. Primer año de carrera. Los padres hacían un esfuerzo y le bancaban un alquiler. Pero no sabían si el chiquilín iba a quedarse un año. O un año con opción a dos, como dice la 14.219, que es una ley hipergarantista, que sigue vivita y coleando, no se tocó, y es la ley que la mayoría de los uruguayos usan para alquilar. Entonces tenían que mentir. Porque tenían alquilar por seis meses. Y no podían. Y no tenían garantía. Entonces, ¿qué propone este proyecto de ley? Si yo y alguien de ustedes nos conocemos o queremos establecer una negociación de arrendamiento, ¿me alquilás por siete meses? Sí, te alquilo. No tengo garantía. Bueno, está bien, no tenés garantía, pero si no me pagaste, vas. Bueno, a eso le dimos un formato legal. Está la 14.219, que es la que usa todo el mundo, y tenemos la posibilidad, porque yo confío en ti, tú confías en mí, de hacer un contrato distinto. Por un lado no hay garantía, y por otro lado, asegurame que me devolvés la casa si sos mal pagador. Solo para el caso sin garantía, entonces. Por supuesto. Pero aparte, perdón, insisto, la 14.219 es la ley de alquileres que usa la gran mayoría de los uruguayos. Hipergarantista, un año con opción a dos, desalojo, lanzamiento, todo lo que ustedes conocen. Esto es otro camino legal que se abre para el que quiere. Y es una muy buena herramienta. Es una muy buena herramienta. No sé cuánta gente la va a usar, pero como herramienta es buenísima. Yo ya he estado con gente y dicen, gracias porque o me fui a tal lado o me fui a tal otro, porque el alquilar de temporada sabemos que no tiene plazo. Y otros. Este no existía. Perdón. Entonces me parece una muy buena herramienta. Tercero. El famoso tema de los piquetes y las ocupaciones. El derecho a huelga es un derecho a esta altura que nadie discute. Hay que defenderlo. El día que no se pueda protestar es el día que la democracia no es plena. Ahora, el día que yo no pueda entrar a trabajar, ese día tampoco la democracia es plena. Porque la libertad del reclamo de la huelga no está por encima del derecho al trabajo. Y si yo soy una persona que no me quiero perder el jornal, porque necesito ese jornal, voy a entrar. Y le digo más. El otro día ponía el caso de la empresa Friopan. ¿No vieron las fotos ustedes de lo que dejaron? El desastre que dejaron. Y yo, propietario de una carnicería, de una herrería, de lo que sea, de una empresita chica o grande, yo puedo hacer uso y circular libremente y los trabajadores que quieren trabajar, por eso no es un equilibrio de derechos que es lo que fortalece la libertad. La inclusión financiera. La libertad financiera. La mayoría de la gente va a seguir con tarjetas. Ahora, vayan a un... ¿Hay cajero en Miguel Este? Bueno, yo estaba en la duda si había cajero o no en Miguel Este. Ayer estaba pensando. Pero no sé. Campana. Piensa en cualquier lugar de Colonia. Y los de Colonia tienen la suerte que hay ciudades más cercanos. Yo ponía el ejemplo de Sarandía Navarro, Rolón. Tienen que ir a Paso de los Toros a un cajero. ¿60 kilómetros? Entonces, libertad. Quiero pagar así, quiero cobrar así. Entonces, me dicen, no, la gente va a pagar en negro. No, tal BPS, está información cruzada. No miremos la ley por la patología. Miremos la ley por la libertad que genera. Yo creo en la relación entre la gente. Entonces, cuanto más libertad, mejor para cualquiera. Y podría seguir con tantos, tantos temas de la ley de urgente conciación que insisto con lo del principio y disculpen que los aburrí. Díganme qué perjuicio ha generado. Después, de contestar esa, si quieren, hablamos de los beneficios que ha generado que de mi punto de vista son muchos. Yo le trataba de preguntar si usted participa activamente en la estrategia de campaña entonces de la LUC. Yo tengo la obligación de defender un texto legal que impulsa al gobierno, que la constitución aparte le da la iniciativa privativa al Poder Ejecutivo. O sea, no hay ley de urgente conciación si no la envía al gobierno. Entonces, tengo el derecho y casi el deber. Por supuesto, por supuesto, dentro de lo que la constitución y la ley habilita al presidente de la república. Si el presidente de la república no cumple con la constitución y la ley, de ahí para abajo todo el mundo hace lo que quiere. Entonces, yo no puedo ir a actos partidarios, yo no puedo hacer menciones políticas partidarias, no las voy a hacer. por suerte están ustedes con los micrófonos en frente y miran la chance de hablar de este tema. Presidente, ¿qué opina del conocimiento de las actas sobre Armando Méndez que se conocieron ayer y que se habían decretado secretas por 36 años? Estoy en conversaciones con el ministro, ustedes saben que el gobierno ha sido muy, muy abierto en toda la información que hemos recibido y así vamos a actuar cuando trate de temas de violación de derechos humanos entre otros. ¿Pienso que alguna medida al respecto? ¿De qué? Sobre la publicación de estas actas del conocimiento. El ministro de defensa está trabajando en ese tema. ¿Al respaldo? ¿Al ministro? Por supuesto, sí, sí, por supuesto. Y estamos también abiertos a recibir información y cada información que obtengamos nosotros la hacemos pública. No la declaramos ni secreta ni le mandamos un archivo y la usamos entre políticos. No. La va a tener el pueblo porque es una información que es relevante para la historia reciente y para saber exactamente qué pasó en todo nuestro país. Eso sí, eso sí. Con la verdad de que aquí existieron dos bandos y que dos bandos creyeron que se podían arrogar la potestad de ser un mejor país por fuera de la democracia. Por un lado los atentados, el terrorismo y por otro lado la dictadura. ¿Por qué se declaraban secretas entonces, presidente? Habría que ver qué parte se declaró de secreta y cuáles son las que realmente tenían información importante o trascendente de estos efectos. ¿Se sorprendió por esa decisión? No. Gracias. ¿Un mensaje para los palmirenses en esta semana y hoy día de festejo de los 190 años de Palmira? Tenés razón. Mandarles un feliz cumpleaños. Estoy contento de estar por acá. Voy a ver si me voy a una vuelta ahora por otros temas que me han planteado. Había un diputado en Canelones que se llamaba Barry González, estoy hablando de la década del 80, que se decía Barry se va con problemas y vuelve con soluciones. Yo vine con una solución y me voy como con 30 problemas.